Estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Grupsel, asesores empresariales. Estamos para tratar un tema laboral respecto a la pregunta que cabe hacernos. ¿El empleador puede obligar a laborar a su trabajador en días feriados? Una pregunta, obviamente, que es naturalmente planteada por los, digamos, amigos que trabajan en las grandes o pequeñas compañías y necesitan conocer esta parte de los derechos que, digamos, los asiste. Entonces, vamos a revisar todo el marco normativo al respecto para poder ilucidar algunos puntos importantes. Vamos a revisar en primer lugar lo que es el Decreto Supremo número 00397TR en su artículo 9 que nos estipula precisamente los temas contractuales que de una u otra forma desarrolla el empleador y su trabajador. Bueno, nos dice lo siguiente. Por la subornación, el trabajador presta sus servicios bajo la dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las normas y sancionar disciplinariamente dentro de los límites de la razonabilidad cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. El empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días, horas de trabajo, así como la forma y modalidades de la prestación de las labores dentro de criterios de razonabilidad teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo. Entonces, dentro de todo este marco jurídico, nos centramos y analizamos parte de ello. Entonces, si una empresa, sea pequeña, mediana o grande, necesita o su parte de las operaciones, obviamente, es de suma, digamos, importancia para la generación de los ingresos de la empresa, necesita elaborar o su política, en todo caso, establecido en el reglamento interno, ya sea dentro de los estatutos o, yo que sé, alguna norma interna, está estipulado, obviamente, que el trabajador que ingresa a la compañía va a estar, obviamente, obligado a trabajar en días feriados. Esto, obviamente, es un tema contractual en la cual el trabajador, cuando firma el contrato, va a ser informado de esta modalidad o, digamos, lo de trabajar en estos días, naturalmente, que son feriados. Por ejemplo, si ponemos un caso práctico, el tema de los restaurantes, ¿no? Si una persona que ingresa a trabajar en estos, por ejemplo, centros o empresas de este rubro, veamos el día de las madres o veamos el 25, que son, digamos, los días claves, ¿no? Entonces, el empleador, de alguna manera, pues, es rentable que trabaje en estos días porque es, digamos, lo que se genera mayor consumo. Entonces, esto va a estar estipulado dentro del contrato, donde el trabajador, pues, va a ser informado debidamente, ¿no? Entonces, no habría ninguna infracción a la norma. Si el trabajador no asiste en estos días, de alguna forma, pues, que está de amplio conocimiento por todos los trabajadores, entonces, el empleador podría, no podría, sino tiene la facultad de sancionarlo, parte de suspensión o con la parte, en todo caso, de los descuentos, ¿no? Eso ya va a estar estipulado dentro del contrato. Por eso que es importante cuando el empleador, obviamente, llega a un tema contractual con el trabajador, tiene que estar en una de las cláusulas, este punto importante, para no infligir la norma. Toda vez que el trabajador tiene que tener conocimiento de esto, de estas políticas de la empresa, porque si el trabajador no tiene conocimiento de las políticas internas, de los, digamos, los reglamentos internos de la empresa, entonces, sí se configura una infracción, naturalmente, porque no se le ha sido informado dentro de los plazos establecidos, y como también los ordenamientos jurídicos establecen la libertad, tanto como el empleador, como el trabajador, a firmar unos temas contractuales para, de alguna u otra forma, tener que, digamos, ceñirse dentro del ámbito de la legalidad y de la razonabilidad, como lo dice también este artículo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, al momento de firmar un contrato, una empresa, conocer naturalmente las obligaciones y derechos que tiene cada uno de los trabajadores. Entonces, ya sabemos que el empleador, pues, tiene las facultades para poder, de alguna forma, dictar estas normas y que el trabajador, pues, se rija por plazmismo. Para poder, de alguna forma, complementar la parte del análisis de este artículo en el ámbito legal, vamos a revisar una parte de una casación de sentencia, que es, obviamente, la número 3122-2011-Tagna, que nos habla al respecto sobre esta materia. Nos dice, en las causales del recurso, la parte recurrente ha denunciado, en el recurso de su propósito, las siguientes causales. Vamos a ver la causal B, que nos dice, la interpretación errónea del artículo 9 del Decreto Supremo, número 00397-TR. Entonces, justamente lo que acabábamos de comentar, o de una manera de revisar el artículo, ¿qué nos precisa al respecto dentro de esta materia? Vamos a irnos al artículo, o la parte quinto, que nos habla, dice, en cuanto a la causal casatoria del literal B, señala que la parte recurrente, ante el requerimiento de trabajo, la demandada de conformidad con la cláusula 14 del convenio colectivo, está en obligación de comunicar a los trabajadores, la programación de las labores en días feriados, con una anticipación no menor de 40 horas, tal como se acredita en el presente caso, en donde la recurrente puso de conocimiento, al personal de la unidad de Toquepala, yo y QJ, que los días 25 de diciembre de 2009 y 1 de enero del 2010, las labores se desarrollarían únicamente en las áreas vinculadas a la producción y mantenimiento. En este sentido, el demandante no niega la existencia de este rol, ni su conocimiento, sino que su posición de circunscribe a indicar que la demandada nunca envió una comunicación personal dentro de las 48 horas anteriores a los citados feriados. Sin embargo, el convenio colectivo no exige una comunicación personal, sino que simplemente el deber de informar previo a los trabajadores con una anticipación no menor a las 48 horas. Asimismo, el presente caso, el demandante incumplió con sus obligaciones laborales y contractuales figurándose el incumplimiento a lo que alude el artículo 9 del Decreto Supremo número 003. TR, por lo tanto, era presidente de la aplicación de una medida disciplinaria. Importante, entonces, a lo que nos hace comentario muy argumentado respecto al artículo 9, que obviamente, como también nosotros precisábamos anteriormente, que este tiene que ser un acuerdo, digámoslo, tiene que conocer ambas partes este tema, digámoslo, contractual para que no se configure ninguna infracción. Entonces, si el trabajador tenía conocimiento, había un convenio, obviamente, donde estaba estipulado este procedimiento, que se debía trabajar en los días feriados, entonces, el trabajador, de alguna manera, no tenía por qué faltar esos días, era de pleno conocimiento, alegando, obviamente, que se le debería enviar una carta personal, pero si es, obviamente, de público conocimiento, ya sea como un convenio, ya sea como los estatutos, entonces es de público conocimiento, que, obviamente, se trabajan esos días, ¿no? Por eso es que es importante, de alguna forma, analizar y tener en cuenta los procedimientos que nos dice la norma. En efecto, la casación, lo que, obviamente, de alguna u otra forma, pues, declara infundada todos los argumentos presentados por parte demandante. Entonces, es importante revisar esta parte de la casación para tener en cuenta si uno, digamos, un trabajador es obligado a trabajar en días feriados o no. Claro que, obviamente, este, trabajar en días feriados, de alguna manera, pues, es remunerado, con una sobretasa, y ya está estipulado también dentro de la norma, así que, pues, a tener en cuenta la parte de esta casación, que es importante, y, sobre todo, el reglamento del decreto, digamos, lo supremo número 003-97-TR. Para revisar, entonces, la parte del marco normativo, para, de alguna u otra forma, tener conocimiento de las, digamos, partes procedimentales, legales a seguir. Saludos a todos, que tengan buenas tardes.